Buenos días, qué bueno que nos dejan acompañarlos muy temprano y siempre el mejor momento de la mañana para conocer cómo se va a reportar el tiempo, las lluvias, las altas temperaturas, todo un poco a lo largo del país. En cuanto a las condiciones locales en el terreno del estado de Coahuila, esperamos que la posibilidad de lluvia pues prácticamente esté fuera ya para lo que resta de la semana en gran parte de la entidad. Hay algunas reservas hacia puntos del sur de Nuevo León o de Tamaulipas en donde quizá podrían ocurrir algunos chubazos, pero ya nada extraordinario, más bien condiciones de cielo limpio casi se despeja por completo. Esperamos una tarde soleada y un aumento importante en las temperaturas, pues ya prácticamente lo que resta de la semana que va comenzando, pero hablar de miércoles, jueves, viernes es prever que tendremos días con condiciones de cielo soleado. Justo es lo que esperamos para hoy, una mañana que abre el día con 15 grados, el cielo soleado, soleado se queda por la tarde, 27 el valor más alto de temperatura y 22 grados para esta noche. Pocas nubes, no hay humedad, no hay condiciones para el desarrollo de lluvias, así que quedan fuera en los pronósticos locales para el resto de la semana, miércoles, jueves, viernes sale el sol, sube la temperatura, casi llega a los 30 grados. Justo estaremos alcanzando los 30 el próximo sábado. Hay que aprovechar esta semana que es muy estable y que no nos vamos a preocupar ni encontrar con algunos chubascos que caigan por ahí de sorpresa. Nada de esto para toda la semana, pero para el próximo sábado y domingo regresa la actividad de algunas lluvias, así que estén preparados, reitero, aprovechen estos días soleados con calor, pero sin lluvias. Esa actividad, ya estaremos hablando de ella en los siguientes días, seguramente ya más cercanos al fin de semana. Por ahora, esperamos cielo soleado, norte, centro y hasta el sur del estado, 32 grados, 33 los valores más altos de temperatura para hoy por la tarde, pronosticando una mañana que es agradable, pues casi para todos los municipios del estado. En Parras de la Fuente, 14 grados para comenzar el día, son 15 para Arteaga, 27 el valor más alto, mientras que en Monclova alcanzamos 32 grados con 20 al amanecer. El cielo soleado, el resto de la semana, conforme avancen los días, va a subir más y más la temperatura, 34 para mañana, el jueves también y el próximo viernes va a subir hasta los 36. En el caso de la laguna también ya se siente muy caluroso desde muy temprano, hoy llegan a los 36 grados, pero mañana van a ser 37 y luego el próximo viernes van a ser 38 grados en el valor más alto de temperatura, así que si viajen esta semana para la laguna, a extremar precauciones porque se vienen días muy calurosos, 32 grados hoy por la tarde para Ciudad Acuña, 20 al amanecer, el cielo soleado, amanece con 20 grados en Piedras Negras, 33 para hoy por la tarde soleado, así se queda en Sabinas 33, también el valor más alto de temperatura, esperando que no se asome la posibilidad de lluvia, más bien queda descartada. También para Nuevo León, allí en Monterrey, en donde el valor más alto llega a los 32 grados, una mañana con 20, el cielo soleado y principalmente bochornoso en el periodo vespertino. Hasta aquí la información por el momento, continuamos.